Siempre he sido un hombre firme Con mi mando y mi destino Y las cosas han salido Tal y como lo he querido Yo soy el mayor zambada Y para muchos el padrino Varios quieren mi captura Me irán a agarrar dormido La guerra ya está perdida No lo digo, lo aseguro Pregúntenle a mi compadre Y pa' encontrarlo está bien duro La captura de Vicente Me dejó marcar el alma Sigue estando así en tu gente Siguen cuidando la plaza Serafín y los mayitos Tu sangre te espera en casa Hice la obra maestra Pues formé mi propia empresa Empecé de muy abajo Con humildad y trabajo He construido un imperio Y hoy hay mucha gente a mi mando Y aquí vamos de nuevo La edición de Culiacán ¡Ay no más! Con un ejército cuento Culiacán me están cuidando Hacen limpio en Culiacán Cada vez van aumentando Los atrás se hacen llamar Mil batallas han ganado Muchas pérdidas de amigos Pero en guerra sigo invicto Contrario si del gobierno Conmigo no han podido Tenemos más de treinta años De mi compadre chapito Ya me acomode el sombrero Ya me voy para mi rancho Cinco y veinte van conmigo Traigo al diablo por un lado Chamucos, virus, comandos Irán abriéndome paso ¡Suscríbete al canal!